Vamos a hablar ahora de la otitis media crónica. Entonces, la otitis media crónica se refiere ya a un problema crónico del oído, donde el signo característico es la perforación de la membrana timpánica. Entonces, existen algunas personas donde pueden empezar con una otitis media aguda o de repente un problema de la trompa de obstáculo, al final la membrana timpánica termina perforándose y se queda así ya de por vida. No hay forma de cerrarse. Entonces, cuando hay una inflamación crónica mayor de tres meses en el oído medio, sin tendencia a la curación y con una perforación del tímpano, ya hablamos de una otitis media crónica. Aquel signo característico es la perforación del tímpano. En estos pacientes se empiezan a tener otorrea intermitentes. O sea, se curan, vuelven a supurar, se curan y vuelven a supurar. ¿Ok? Entonces, eso es lo típico de una otitis media crónica. Existen factores que predisponen a que esa perforación quede en el tiempo. Por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, una alteración de la trompa de obstáculo, enfermedades otológicas en la infancia, un mal desarrollo de la mastoides, por ejemplo, hacen de que ese tímpano se pueda perforar y se quede así. Ya no hay forma de cerrarlo. Existen diferentes tamaños y formas. Esta es una perforación grande, esta es una perforación pequeña, esta es una perforación mediana del tímpano. Son diferentes formas como se perfora el tímpano. Muy bien. Entonces, la otitis media crónica tiene una fase activa y una fase inactiva. En la fase activa hay una secreción purulenta ahí, ¿no? Que empieza a formarse. En la fase seca es cuando está curado. Pero como existe la perforación, la ventana abierta, eso se va a volver a reinfectar porque entra agua, polvo, tierra, etc. Entonces, se reinfectan los pacientes. Suelen cursar con otorrea purulenta, no siempre es fétida, hay hipoacusia, hay cefalea unilateral. Cuando examinamos el oído, vemos acá una perforación que es central. Y esto es muy importante, respete el ánulus, o sea, el rodete fibroso que rodea el tímpano. Es siempre respetado en una perforación, en una otitis media crónica. Y eso lo va a diferenciar de un colesteatoma, como vamos a ver después. Y tenemos otra variante, ¿no? Esto vamos a ver ya la otitis media crónica, que es el colesteatomatosa, y la otitis media crónica específica. Por ejemplo, por una... Esto de repente está sin pilas, la batería. Bueno, se pueden hacer muchos exámenes para determinar exactamente qué es lo que pasa. ¿Sí o por la perforación? Lo que más se usa hoy en día son las quinolonas. Por ejemplo, la ciprofloxacino, la ofloxacino, son los que más se usan. Tres a cinco gotas cada ocho horas por siete a diez días. Puede ser con o sin corticoides. O sea, la ciprofloxacino asociada a la hidrocortisona, por ejemplo. Lo importante es el antibiótico en estos casos. Antes se usaba mucho, pues, la combinación de gentamicina con framicoraca no se podía usar porque por la perforación la gentamicina es oterotóxico. Entonces, lo clásico era el uso del otosambón. Bueno, el otosambón tiene neomicina, pleomicina, que también son amino glucosos, y hay que usarlo con mucha reserva en estos casos. Entonces, como la ciprofloxacino, los gérmenes son muy sensibles a esto y no producen efectos ototóxicos. Esto es lo que se usa hoy en día, las quinolonas. Por supuesto, podemos darle antibióticos biooral, dependiendo del caso, antihistamínicos para secar el oído. Si es que hay dolor, se le puede dar desinflamatorios. Y lo más importante al final es la posibilidad de que se opere este paciente. Después de unos tres a seis meses donde el oído está totalmente seco, controlado, sin infecciones, se puede hacer una timpanoplastía que consiste en la reconstrucción de la membrana timpánica. ¿Qué hacemos? Si hay una perforación, hay que cerrar este hueco. ¿Qué usamos? Fascia de músculo temporal. Es una cirugía que se hace por detrás de la oreja. Se saca un centímetro cuadrado de fascia de músculo temporal y eso va a servir para tapar. En otras palabras, lo que hacemos es parchar el tímpano. Después de cuatro meses de operado, esta fascia se integra al tímpano, que es un órgano dinámico, y se cierra la perforación y se acabó la otitis media crónica. Otros ejemplos. ¿Ven de perforaciones grandes? ¿Cómo se cierra la perforación? Esto es un procedimiento que se conoce como timpanoplastía. Luego viene el colesteatoma. Es un pseudotumor. En realidad es un tumor de estirpe epitelial. Empieza acá, en la par flácida, y empieza a invaginarse dentro del ático o en la epitímpano, y se mete a la mastoide, se mete a todo el oído medio, se va por la trompa de estaco y puede destruir el facial que está por acá, meterse al área vestibular y producir síndrome vertiginoso, meterse a la cóclea y producir hipoacusia permanente. El colesteatoma es un tumor totalmente benigno, pero de comportamiento maligno, porque su crecimiento va, en su paso al crecer, va destruyendo estructuras nobles del oído medio. Ese es el problema con el colesteatoma. Empieza así, con una retracción en la par flácida. ¿Por qué? Porque la trompa de estaco de repente no funciona bien, porque de repente la mastoide no se desarrolló y es una mastoide totalmente hueso, no tiene celdas. La presión negativa del oído medio va a retraer la capa más delgada, que es la par flácida. Empieza a haber una retracción y con el paso de tiempo se va acumulando la descamación y va formando un ovillo, así como esto. Ese es el colesteatoma y empieza a invaginarse y crecer por dentro como si fuera un quiste. Hay otorrea fétida, intermitente, es maloliente, a pescado podrido, pérdida de la audición, vértigos, hemorragia, dolor de oído, hay perforación marginal, o sea, en la par flácida, escamas blanquecinas, perladas, así se ve. Acá como se va imaginando, esto puede parecer chiquito, pero por dentro ya es una cosa inmensa. Empieza creciendo así, empieza acá y va involucrando toda la cadena de huesecillos, la licúa, la puede destruir incluso. Hay que hacer pruebas audiológicas, la tomografía es muy importante en estos casos, como vemos, ayuda a definir el tamaño y la extensión de un colesteatoma. El problema es que se puede complicar, este colesteatoma siempre es quirúrgico, el tratamiento es quirúrgico, es como si tuviera una caries dental. Acá los odontólogos ¿por qué ganan mucha plata? Porque el paciente con una caries tiene que operarse, no hay otra, no hay nada que le podamos dar para que no avance la caries. Entonces igual el colesteatoma es como si hubiera una caries dental dentro del hueso, va a avanzar indefectiblemente a producir complicaciones. Lo único que lo puede salvar a este paciente es la cirugía, hay que sacar ese colesteatoma a través de un procedimiento que se llama mastroidectomía. Entonces se empieza produciendo una mastroiditis, una laberintitis, una petrocitis, parálisis facial por lesión puede llegar a la meningitis, a los abscesos. Hoy en día prácticamente estas complicaciones no se ven porque ya pues estos pacientes son tratados quirúrgicamente, cosa que antes no se hacía mucho. El tratamiento es quirúrgico, elimina y evita la residiva. Aquí hay un colesteatoma, va creciendo acá, este es el colesteatoma que se saca. Incluso después de operado puede volver a salir en el 5% cuando la cirugía es abierta y un 40% cuando es cerrada. Decimos abierta cuando solamente hacemos un túnel acá, hacemos un túnel en las mastroides para llegar acá, pero la abierta, perdón, esa es la cerrada y la abierta es cuando se hace toda una cavidad, se elimina toda la mastroides y se hace toda una cavidad. Bueno, esto era en relación a la pregunta anterior, bueno, sigamos acá. A ver, dice, un paciente acude al servicio de urgencias por presentar una parálisis facial izquierda, ok, de horas de evolución, refiere una hipoacusia izquierda de varios años y otorrea ocasional en el oído izquierdo. En la exploración se observa una otorrea fétida, indolora en el oído izquierdo con perforación que erosiona el ánulus timpánico. Cuando vemos una lesión allí, ok, que ya involucraba el ánulus, lo más probable es que haya un colesteatoma. Señale lo que no considera acertado sobre este paciente. O sea, estamos hablando de una otitis media crónica colesteatomatosa. Las preguntas que se hacen ahora en el recintado son así, ¿no? Largas. Son realmente para tomarse su tiempo. La exploración con el microscopio, hay que hacer una exploración con microscopio y aspiración, sí, hay que examinarlo a este paciente con un microscopio para ver hasta dónde va este colesteatoma y a veces hay que hacer una limpieza para ver si realmente hay un hueco en la mastoides. Solicitar una tomografía es básico, importante, decíamos. Hay que dar tratamiento con antibióticos, sí, porque hay una secreción porulenta, maloliente. Igual, la secreción es intermitente, se curan y vuelven a infectarse, se curan y vuelven y pasan así años. Hay que hacer una punción lumbar y un grande líquido cefalorraquídeo, no es necesario, en este caso no es necesario, salvo que haya una complicación pues intracranial, el producto del colesteatoma será necesario, pero habitualmente no lo es. Hay que hacer preoperatorios para una cirugía, probablemente sí, como decimos siempre es quirúrgica el colesteatoma. Seguimos. A ver, tenemos una mujer de 30 años, presenta hipoacusia progresiva más intensa en el lado izquierdo, algunos pitidos que empezó a notar tras su segundo embarazo. Casualmente a su madre también le ocurrió algo parecido, sobre la patología que sospecha, no es cierto, a ver, ¿de qué estaremos hablando acá? ¿Tienen alguna idea? Es una mujer joven hipoacusia progresiva en el lado izquierdo, no dice si es conductiva o neurosensorial, empezó a tener algunos zumbidos o esta manifestación después de un embarazo y también a su madre le ocurrió, o sea, hay un antecedente familiar, digamos, ¿no? Vamos a ver que estamos hablando en estos casos de una autoesclerosis de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a seguir para avanzar. Acá está la autoesclerosis. ¿Qué cosa es la autoesclerosis? Es la fijación de la parte anterior de la platina. Acá está la platina del estribo. Se empieza a calcificar y al calcificarse ¿qué va a ocasionar? Que no haya transmisión de la audición hacia la cóclea. Entonces, ¿nos producirá qué tipo de hipoacusia? Una hipoacusia conductiva. No se mueve el estribo, se fija. Esa enfermedad donde hay remodelación ósea en toda esta zona se llama autoesclerosis. Patología mucho más frecuente en el sexo femenino, en edades que van entre los 20 y 50 años. Muchas manifiestan que apareció después de una primera o segunda gestación. Entonces, se cree que aquí en el fondo hay algún trastorno hormonal que desencadena la enfermedad que ya la tiene predispuesta genéticamente. Por eso, es una herencia autosómica dominante, no recesiva sino dominante. La madre, la abuela, la hija empiezan también a tener esta enfermedad. La causa exacta ¿por qué se produce esto? No se conoce. Se sabe que hay una predisposición. Probablemente hayan trastornos hormonales que originan de que esto empieza una remodelación ósea en toda esta área. La persona tiene hipoacusia conductiva al inicio. Si pasan los años y empieza a invadir la cóclea será neurosensorial. Puede ser generalmente bilateral en el 80% de los casos. Hay esta característica que se conoce como paracusia de Willis. Es decir, contrariamente la persona escucha mejor en ambientes ruidosos y es porque la vía ósea está mejor. La conducción por vía ósea es mejor entonces escucha mejor. Por eso se llama paracusia. Igual hay paracusia de Weber por el contrario empeora con la masticación. O sea, cuando comen, cuando están comiendo no escuchan lo que otros hablan pero deja de comer y puede escuchar mejor. O sea, sus propios ruidos sus propios ruidos le empeoran su pérdida auditiva. Es más frecuente en las mujeres hay antecedentes familiares, puede haber zumbidos de oído, a veces síndrome vertiginoso. Al examen suele ser normal, máximo se podrá ver una mancha que se llama la mancha de Schwarz que es una zona sonrosada alrededor de la ventana oval. Cuando el tímpano es muy transparente se puede visualizar, cuando no es difícil. Le hacemos la acometría, el rinés será negativo en ese oído porque hay hipoacusia conductiva, el huevo lateralizará al peor oído. La audiometría y vemos que se une hipoacusia conductiva en la impedanciometría al inicio puede ser normal pero conforme avanza la calcificación la cadena empieza a dejar de moverse y entonces la curva se va aplanando y empieza a ser más baja en su movilidad. El reflejo está pedial estará ausente, no hay el arco no pasa el sonido entonces el reflejo está pedial se va a perder en estos casos. El tratamiento es quirúrgico, la estapedectomía se saca el estribo y se coloca una prótesis así como esta bueno, esta es la más usada esta, perdón esto es teflón esto es titanio se saca el estribo esto se engancha en el yunque y esto se introduce en la ventana oval más o menos de esta manera se engancha en el yunque se hace un huequito en la ventana y ahí se introduce el pistón eso es la autosclerosis y la audición increíblemente mejora bastante como es una hipoacusia conductiva empieza a moverse la cadena circular y la audición se recupera la cirugía se llama la estapedectomía estapedectomía que significa retirar el estribo entonces en esta paciente bueno estamos hablando de autosclerosis a ver oiga mejor en ambientes ruidosos si paracusia la acometría presentará un riné negativo si toca hipoacusia conductiva el huevo lateraliza a la izquierda puede ser si es que es unilateral en este caso es unilateral entonces el huevo lateraliza a la izquierda el reflejo estepedal estará ausente si no hay arco reflejo por eso no hay reflejo a la autoscopia se va normal a veces se puede ver esta mancha en el promontorio la marcha de Schwarz el tratamiento de lesiones quirúrgicos si es la mejor forma de tratar esta enfermedad el tipo de herencia es autosómica dominante no es recesiva se transmite de madre hijas nietas etc entonces aquí está equivocado después del traumatismo cranioencefálico la otorragia sugiere que sugiere fractura de hueso temporal un paciente que ha recibido un golpe en la cabeza hay sangrado por el oído entonces que sugerirá eso aquí hay fractura del hueso temporal de tipo longitudinal transversal hemotímpano rotura entonces vamos a hablar sobre la fractura del hueso temporal en general son longitudinales acá la vemos o son las transversales a veces pueden haber mistas en general para tener la idea las fracturas longitudinales es cuando uno se cae de costado se golpea transversalmente a la cabeza ¿por qué? porque el golpe se produce acá en la zona temporal y el trazo de fractura va así es longitudinal al peñasco o transversal a la cabeza mientras que en las fracturas transversales es cuando uno cae básicamente de espalda entonces el trazo de fractura viene de atrás hacia adelante y produce este tipo de fracturas así transversales las fracturas longitudinales siguen el eje del peñasco mientras que las transversales son perpendiculares a este las longitudinales se asocian a un trama temporoparital mitadquio occipital afectan el conducto aditivo externo que está acá el oído medio el tecmen timpani la membrana timpánica la cadena de huesecillos al final producirán probablemente una hipocusia de conducción si se rompe el tecmen timpani habrá una fístula del equiocefalorraquia el trazo de fractura nunca se va hasta el oído interno si no se va por la trompa de obstáculo pero cuando el golpe es de espalda en la región occipital aquí viene un trazo de fractura que rompe el peñasco por la mitad entonces afectará el nervio auditivo el nervio facial y el oído interno entonces la persona podrá tener una hipocusia neurosensorial vértigo y parálisis facial que son secuelas mucho más graves las más aparatosas son las longitudinales ¿por qué? porque producirán por la ruptura del conducto auditivo externo de la piel habrá otorragia habrá laceración de la pared disrupción de la pared nocircular habrá sangre en el oído medio hipocusia conductiva rara vez se produce parálisis facial puede haber líquido cefalorraquidio entonces cuando llega la emergencia son las más aparatosas vemos que un paciente llega a la emergencia botando sangre por el oído y ya nos persinamos ya fue este paciente no al contrario esos vamos a ver que son las más venidas ¿por qué? porque cuando pase todo esto tiene solución la laceración se cierra sola si se perforó el tímpano la operamos si se rompió la cadena ocicular la volvemos a reinsertar la fístula que hacer ya después se verá si se ha que corregir algo pero las transversales no aquí el paciente podrá quedar con una sordera total si se ha roto la cóclea podrá tener un síndrome vertiginoso persistente si se lesionó el facial quedará con parálisis facial ¿ok? entonces las transversales siempre producirán lesiones o secuelas más permanentes que las longitudinales más difíciles de tratar estos son ejemplos esta es una tomografía normal esta es una fractura longitudinal ¿verdad? ¿cómo se va? acá tenemos una fractura transversal esta es una oblicua involucra ambas las oblicuas generalmente se producen por golpes frontales caídas frontales entonces cuando vienen pacientes sangrando por el oído lo más probable es que tengan una fractura longitudinal bueno seguimos esto lo vamos a pasar es un tumor glómico el tumor glómico es una tumoración del oído medio de tipo vascular tenemos el glóbulo timpánico que se produce en la parte media del promontorio y el glóbulo yugular que se produce en la parte baja de la caja timpánica ambos producen un tirito pulsátil el signo de Brown ¿no? uno le presiona la carótida y puede aumentar o disminuir habrá hipoacusia de conducción porque el oído medio está ocupado por la tumoración en estos casos que es un tumor produce esto es muy importante el zumbido no es permanente sino va en relación con el pulso entonces cuando tienen un tirito pulsátil hay que pensar que hay un glóbulo en el oído medio ¿ok? el tratamiento es quirúrgico a veces si es muy grande entramos con cirugía de cabeza y cuello y si ha invadido base de cráneo con neurocirugía además ¿no? entonces el paciente tendrá un acúlfeno pulsátil a la otoscopía se observa una masa rojiza apoyada sobre la membrana timpánica se puede decir que es un glóbulo yugular está en el hipotímpano y son tumores neuroendóquinos que se llaman ¿no? los glóbulos no afectan las pares craniales bajos cuando son pequeños ajá ya acá entramos ya a esto que se llama el síndrome vertiginoso periférico vamos a aprender qué cosas se enlistamos y cuándo es periférico vamos a hablar directamente este es el sistema del equilibrio está compuesto por el sistema vestibular la visión y el sistema proprioceptivo estos tres permiten el equilibrio y es controlado en el centro por el sistema nervioso central el sistema vestibular es una parte del sistema del equilibrio cuando se afecta o se inflama este sistema vestibular entonces la manifestación será ¿qué cosa? el vértigo la persona tendrá un síndrome vertiginoso diremos que esto lo pasamos diremos que el vértigo puede ser periférico cuando lo que se afecta es el área vestibular del oído o el nervio vestibular pero cuando se afecta los niveles en el tronco encefálico en el cerebro o en el cerebelo hablaremos de un síndrome vertiginoso de tipo central no nos olvidemos que el listamos es la vibración del ojo es un movimiento rítmico y tiene una fase lenta y una fase rápida quien le da el nombre al listamos es la fase rápida pero el evento fisiológico en realidad se produce en la fase lenta entonces si ustedes ven que los ojos saltan a la izquierda por ejemplo es la fase rápida pero la fase lenta señala el lado enfermo en realidad en este caso el oído derecho entonces si diremos el paciente tiene un listasmos a la izquierda lo que estamos diciendo es que tiene un problema en el oído derecho ok entonces la fase rápida que es la que se ve le da el nombre al listasmos pero el evento fisiológico en realidad se encuentra en la fase lenta el vértigo entonces es periférico central el vértigo periférico se caracteriza porque es inicio brusco intenso a diferencia del central suele ser lento y progresivo es episodico y suele ser de corta duración dura minutos o segundos en cambio acá dura más días incluso puede durar días semanas meses el listasmos que se ve en estos pacientes es de tipo horizontal en cambio aquí es vertical suele ser unidireccional porque lo que se afecta es un lado no se afecta en los dos sería piña que en los dos lados se afecta ok entonces acá en cambio puede ser multidireccional el ojo puede saltar en cualquier dirección puede acompañarse de síntomas audiológicos porque la cóclea está ahí no más cerca en cambio en el central nunca síntomas neurológicos nunca en el periférico pero en el central sí puede acompañarse de marcha táctica Kapabensky positivos signos piramidales y puede haber trastornos neurovegetativos náuseas vómitos mientras que acá no se suelen presentar entonces tienen síntomas más o menos antagónicos que nos van a permitir saber si el paciente tiene un síndrome periférico o central y aquí hay una serie de pruebas que se le hacen a estos pacientes para determinar si efectivamente es periférico o central muy bien una vez que sabemos que es periférico hay que buscar las causas existen causas fisiológicas y causas patológicas las causas fisiológicas por ejemplo la cinetosis que es la impresencialidad del sistema vestibular el sistema es muy sensible a los movimientos y si se suele a una montaña rusa a un tarradá o a un bote a un barco terminan con un síndrome vertiginoso el vértigo visual de las alturas no pueden fijar un punto el vértigo optokinético por el paso permanente de una imagen o el vértigo por el alcoholismo también se produce un síndrome vertiginoso y los patológicos se concentran acá en la más conocida la laberintitis pero la más maltratada porque a todo lo que es síndrome vertiginoso le solemos decir que es laberintitis lo cual no es cierto existen muchas otras causas más comunes incluso de la laberintitis propia tenemos la enfermedad de Menier no es el vértigo postural parocítico veneno no es el vértigo vestibular vértigo serélico vestibular y estas otras causas que son fáciles de diagnosticar entonces una de las siguientes es característica del listamos periférico se dirige al lado enfermo sí porque generalmente es unilateral de un lado ok no se acompaña de vértigo perdón una de las siguientes características es propia de un listamos periférico estamos equivocados se dirige al lado enfermo no el listamos se dirige al lado contrario decíamos que la fase rápida es la que diagnostica digamos o le da el nombre al listamos pero la fase lenta es el que realmente le da a la zona afectada entonces cuando nosotros vemos por ejemplo decíamos el listamos al lado izquierdo en realidad el lado derecho es el que está afectado no se acompaña al vértigo sí siempre bueno esto es falso también aumenta con la fijación en el caso de un cuando lo hemos dicho ahí en el caso de un listamos periférico al contrario cuando uno puede fijar aumenta en cambio en el central es lo contrario ok disminuye o mejor dicho aumenta con la fijación en el central aumenta con la fijación y en el periférico disminuye con la fijación es otra característica del listamos en el síndrome en el periférico el listamos es horizontal o rotatorio pero en el central es vertical decíamos y en el central es bidireccional o multidireccional mientras que en el periférico es unidireccional siempre se refiere a uno de los oídos a ver la dirección del listamos se define en función de qué su componente rápido ok sí claro pero qué es el evento o el fenómeno verdaderamente vestibular no es la fase lenta su componente rápido sí que no es el fenómeno realmente vestibular sí eso es la cierta entonces ¿no? su componente lento no es la fase rápida la que le da el nombre que es el fenómeno esto es cierto pero no le da el nombre en realidad su componente lento que no es el fenómeno realmente vestibular esto es falso ok una señora presenta un istasmus hacia la derecha el rumber hacia la izquierda o sea se cae del lado izquierdo la prueba de la marcha se desvía hacia la izquierda cuando camina la patología que no corresponda a esta exploración ¿en dónde está el problema? ¿en el oído? izquierdo ¿no es cierto? por eso tiene un istasmus a la derecha o sea va al lado contralateral decíamos entonces dice señale la que no corresponda ¿se va una neuromus y vestibular izquierda? sí claro porque estamos diciendo que el problema es tenerlo en izquierdo no en el derecho ¿podría ser una laberintitis cerosa bilateral? sí también podría ser claro el problema es que lo tiene en los dos lados pero en uno ha desarrollado una laberintitis ¿ok? o sea le ha producido un síndrome vertiginoso ¿ok? laberintitis oporal de izquierda también una infección propia solamente del oído izquierdo trombosis de la arteria laberíntica izquierda corresponderá a un síndrome vertiginoso periférico del lado izquierdo también bueno en este caso es un problema del nervio laberíntico o afecta o por la arteria laberíntica en cambio un tumor cerebeloso producirá un síndrome vertiginoso periférico porque acá nos están describiendo que es un síndrome vertiginoso periférico es unilateral hay unistarnos que va a tener el lado contralateral ¿no? entonces un tumor cerebeloso producirá un síndrome vertiginoso central ¿no es cierto? habrá marcha táxica el vértigo será de tipo elistarnos será vertical por ejemplo multidireccional multidireccional etcétera ¿qué cosa es la laberintitis? es la infección del oído medio que se propaga al oído interno eso es la laberintitis quiere decir que es un síndrome vertiginoso cuya principal condición es que hay un proceso infeccioso previo es la principal y este digamos este fenómeno que se produce en la laberintitis entonces no todo síndrome vertiginoso es síndrome sinónimo de laberintitis por si acaso tiene que haber un proceso infeccioso previo el tratamiento se trata como cualquier síndrome vertiginoso pero hay que darle antibiótico porque el paciente tuvo una faringitis o una otitis media aguda y de pronto empieza a desarrollar un síndrome vertiginoso eso es una laberintitis la enfermedad de venial por el contrario es una enfermedad crónica del oído hay un aumento de la presión dentro del laberinto ¿por qué causa aumenta la presión exactamente? no se conoce pero el aumento de la presión produce una presión sobre el área coclear y sobre el área vestibular entonces la persona empieza a tener un síndrome vertiginoso episodico se cura vuelve a tener crisis se cura y así para la persona hay disminución de la audición que suele ser fructuante y unilateral hay zumbido de oído sensación de oído tapado esta es la tetrada clásica de la enfermedad de Menier vértigo hipoacusia tinnitus y plenitud oral afecta generalmente a mujeres entre los 30 y los 60 años hay hiperacusia se va produciendo una hipoacusia en la sensorial pero a la vez hay hiperacusia y el oído se vuelve más sensible por ejemplo se cae un lapicero a nosotros no nos duele pero a la persona con Menier sí le empieza a incomodar por la hiperacusia hay periodos asintomáticos siempre el paciente está consciente y no hay signos neurológicos como se trata el reposo es importante el reposo una dieta hiposódica hipoglúcida hipograsa y poquito son las 4 hipo que decimos hay que darle corticones le damos sedantes laberíndicos por ejemplo gravol el diminidrinato hoy día usamos mucho el microcer o el betacer hay que darle diuréticos el que se usa es la hidroclorotiazida que es para disminuir la presión intracoclear para sacar líquido y bueno en casos muy avanzados se puede hacer un tratamiento quirúrgico el vértigo postural parocístico veneno el más frecuente de los vértigos que existen aquí ¿qué es lo que sucede? los pedestales acá hay como unas bolas de calcio que están sobre unos pedestales en las ámpulas cuando esos pedestales se rompen esas bolitas de calcio conocidas como otolitos caen sobre el área de los conductos de tal forma que se forma como una arenilla cada vez que uno adquiere una posición definida esa arenilla estimula el área del equilibrio o el receptor que son las crestas y entonces aparece un síndrome vertiginoso se llama vértigo postural porque aparece a los cambios de posición paroxístico porque aparece en cualquier momento y es veneno porque es totalmente veneno no va a producir ningún tipo de complicación solamente ansiedad puede ser después de un golpe en la cabeza el 50% de las causas se conoce y el 50% de las causas no se conoce todos los exámenes van a salir normales todos audiometría otoscopía potenciales pruebas vestibulares todos salen normal que hay que hacer hay que reubicar esta arenilla le hacemos una serie de maniobras a la persona de tal forma que esta arenilla termine acá en el vestíbulo y acá ya no estimula a nadie entonces desaparece el síndrome vertiginoso se hacen una serie de maniobras tratando de movilizar esa arenilla hacia otra zona otro aneuronito vestibular es la inflamación solamente del nervio vestibular y entonces acá vamos a ver que hay algo que lo diferencia de los demás que cosa que nunca es el síndrome vertiginoso periférico en el que no hay trastornos auditivos solamente es un vértigo puro eso nos hace sospechar que se trata de una neuronitis vestibular puede durar dos o tres semanas hay un inicio súbito todo le da vueltas o sea vómitos termina postrado a la persona al examen hay un instasmos espontáneo puede en las pruebas vestibulares sí por reflexión se puede quedar con una lesión incluso por la compresión si es que no se actúa rápido igual como todo síndrome vertiginoso hay que indicarle reposo y sedantes vestibulares es el síndrome más fuerte que se conoce lo produce la neuronitis vestibular bueno ya lo hemos hablado el tumor cerebeloso a ver señale lo que no corresponde con la enfermedad de Menier en la enfermedad de Menier hay crisis recortadas cada una de unos diez días de duración o sea se transmite en forma de crisis en Menier vamos a ver que sí hay acúfeno sumidos hay vértigo hay hipoacusia de percepción sí con reclutamiento o sea el reclutamiento se refiere a las hiperacusias pero ellos se vuelven más sensibles a los sonidos hay alteración en la composición electrolítrica entre la endolinfa y la perilinfa sí decimos que aumenta la presión de líquido endococlear por qué razón exacta no se conoce pero aumenta hay un trastorno electrolítico hay que hacer restricción de sal en la dieta sí hay que hacer corticoides también la neuroendectomía vestibular decíamos que se indica en algunos casos cuando hay un caso muy avanzado digamos entonces las crisis recortadas cada uno de 10 días de duración acuérdense que la enfermedad de Medina entonces es una enfermedad episodica se curan están normal igual hacen una crisis las crisis no suelen durar mucho tiempo unos 3 o 4 días se curan vuelvan a tener otra crisis y así están la enfermedad puede durar entre 5 años y 15 años así como aparece desaparece en algún momento en cuanto a la neuronitis vestibular señalen lo falso dice la incidencia es similar en ambos sexos bueno a cualquiera le puede dar no hay predominancia en la neuronitis vestibular tiene una morfología típica en dientes de sierra bueno eso es una característica digamos el síndrome vertiginoso en la neuronitis vestibular es un síndrome intenso y les empieza a dar así son como crisis más cortas pero seguiditas le da una crisis intensa pasa unos minutos y le vuelve a dar otro unos minutos y asista pero eso puede demorar entre 2 y 3 semanas sin tratamiento se acompaña de hipoacusia será verdadero o falso falso la neuroditis vestibular nunca se acompaña de hipoacusia no tiene porque solamente la afectación del nervio vestibular está afectado el octavo tal planal sí porque es el cócleo vestibular es importante el tratamiento médico sí hay que darle corticoides sobre todo a estos pacientes bueno a ver que más bueno el neuroma el acústico es un tumor de digamos del ángulo empieza en el conducto de tiempo interno y se va hasta el ángulo punto cerebeloso ok ven acá empieza a salir en el conducto de tiempo interno y empieza a invadir la fosa cerebelosa los síntomas van variando en la medida que va creciendo el tumor al inicio hay una hipoacusia neurocensural unilateral progresiva puede cursar a veces con una sordera súbita el diagnóstico se hace con resonancia magnética con gadolinio se ve se pinta el tumor y el tratamiento quirúrgico eso ya lo hacen los neurocirujanos ahí no entramos nosotros van variando los síntomas en relación y finalmente con esto terminamos oído es un paciente que presenta una escotoma en la audiometría o sea una caída de la audición en la audiometría en la frecuencia 4000 cuando hay una caída en la audiometría en la frecuencia 4000 de qué patología se trata será un trauma acústico una laberintitis una neuronitis la previa acusia una neurinoma vamos a ver que cuando en la audiometría hay una caída se trata de un en la frecuencia 4000 de un trauma acústico entonces vamos a hablar sobre las hipoacusias neurosensoriales pueden ser malformaciones congénitas por ejemplo la deformidad de Mondini donde no se ha desarrollado toda la cóclea solamente se ha desarrollado la base de la cóclea ese será un paciente que tendrá una hipoacusia neurosensorial o simplemente no se formó el oído interno entonces si no hay oído interno será una hipoacusia neurosensorial una deformidad de Mondini no hay cóclea no se ha formado la cóclea acá no hay cócleas esta es una atresia algo más severo digamos la plaza de Michel no hay no se formó la cóclea y las hipoacusias neurosensoriales adquiridas hay una larga lista pues no vamos a hablar solamente rápidamente de algunas como la presbacusia el trauma acústico que son las más comunes entonces la presbacusia ya hemos hablado de esto es el envejecimiento del sistema auditivo así como la piel envejece como la visión va disminuyendo con el paso de los años el órgano auditivo también se va desgastando por diferentes razones entonces va a producir una pérdida progresiva de las frecuencias altas sobre todo al inicio entonces la comprensión se hace más difícil cada vez puede acompañarse de zumbida y oído entonces cuando nosotros vemos una audiometría vemos esto una hipoacusia neurosensorial progresiva generalmente en las personas de edad avanzada al inicio cuando es leve no hay mayor problema conforme va bajando la audición empieza a haber un problema social la persona se va aislando porque ya no puede comunicarse y finalmente termina en una etapa de aislamiento se sientan en un rincón y no conversan con nadie porque no le entienden y nadie les busca conversación tampoco porque pierden su tiempo entonces llegan a esta etapa de aislamiento se puede solucionar no tiene cura no podemos hacer nada es algo indefectible irremediable digamos sin embargo en ciertas etapas sobre todo cuando la audición está entre 40 y 80 decibeles la forma de ayudarlos es usando una prótesis auditiva en este caso un audífono el audífono no lo va a hacer nuevamente recuperar la audición lo va a conectar nuevamente al medio ambiente pero si se le malogra ese audífono se le apaga la batería o se gastó la pila sigue siendo sordo entonces mientras ose su audífono va a poder mejorarse entonces se puede rehabilitar se le puede integrar a la sociedad al paciente pero no se le puede curar esa es la característica de las hipocusias neurosensoriales el trauma acústico es la lesión generalmente en la frecuencia 4000 a veces la 8000 y a veces la 2000 pero un ruido un ruido que sobrepase los límites de defensa del organismo entonces a eso le llamamos un trauma acústico el sonido más estrondoso y fuerte que existe son las turbinas de un avión y se llegan hasta los 140 decibeles y así todos estos sonidos que sobrepasen los 70 75 80 decibeles son sonidos intensos que producen un trauma acústico los sonidos pues esos trailers que ahora circulan por la ciudad a montón muy bien y característicamente producen una caída en la frecuencia 4000 alguien se preguntaría ¿por qué en 4000? porque justamente frente a la platina del estribo queda la frecuencia 4000 cuando viene un sonido fuerte y no hay respuesta no hay reflejo el estribo termina impactándose sobre la cóclea ¿y quién está al frente? justamente está la frecuencia 4000 por eso es la que más se afecta si el sonido es muy fuerte puede afectar la 2000 y la 8000 incluso la sonida tóxica se refiere pues a la lesión del oído interno pero ya por sustancias tenemos pues los aminoglucócidos conocidos la eritromicina los diuréticos como la furosemida antiprotosuarios como la quinina que se usa para la malaria la aspirina algunos aires como el ibuprofeno el piroxicano citostáticos como el ciclatino metrotexate en fin hay una lista ahí ahora no van a ser pues como algunos pacientes ¿no? doctor usted me ha recitado ibuprofeno ¿y cuál es el problema? yo leo el inserto y dice que es ototóxico lo deja sin piso y señor ¿y quién le ha mandado usted leer eso? hay pacientes que son misterios nos ponen en problemas entonces claro esto es porque tiene que estar insertado pues tiene que estar registrado porque la ley lo obliga no quiere decir que porque usted toma ibuprofeno le va a producir autotoxicidad no claro esto se veía antes cuando se usaba el ibuprofeno en la artritis reumatoide entonces le dejaban entre 4 y 8 gramos diarios ahora ya no se usa eso ¿no? pero cuando se usaba en esas dosis había que tener mucho cuidado porque era ototóxico pero no porque usted tome 400 miligramos mañana y noche por 5 días le va a producir autotoxicidad por favor pero algunos pacientes son así mi mamá es farmacéutica y me tiene loca con eso me tiene loca con eso oye pero acá dice esto ¿no? si no ya no le podemos recitar así nomás cualquier cosa a veces usted le recitan algo pero acá dice que produce problemas cardíacos entonces lo dejan sin piso bueno hay que explicarles todo un rollo pues ¿no? entonces acá hay una larga lista obviamente los más conocidos son los aminoglucócidos ¿no? sobre todo en la tuberculosis multiresistente se usa el streptomicino mucho cuidado en el hospital cuando va a ver un paciente que entra a un tratamiento por multiresistencia le hacemos audiometría primero le inicia su tratamiento si en algún momento el paciente se queja de pérdida de la audición se le hace otra audiometría si se ve que ahí empieza a haber otra toxicidad se le suspende una medicación y se busca otra alternativa igual pasa con la sufrocemida en fin todos tienen su razón de ser por ejemplo la sufrocemida altera los electrolitos dentro de la cóclea y por eso altera la bioquímica entonces por eso es que se puede dar a estos casos de toxicidad por supuesto hay que tener cierta susceptibilidad para que esto se produzca no es que a todos nos hagan la sufrocemia